Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Si lo que ustedes quieren es ver este partido suscríbanse ahora mismo a nuestro canal y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido. Así que amigos si ustedes no se quieren perder de la información más importante y revelante de este partidazo suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos ya que las Águilas del América se enfrentan al equipo de Pumas en el clásico capitalino. Así es amigos este partido corresponde a la Copa Sky y bueno en esta ocasión amigos las Águilas del América visitan al equipo de Pumas en cancha del Estadio Olímpico Universitario. Así es amigos el equipo del América llega a este partido después de anunciar la salida de Memo Choa del equipo del América. Ahora amigos la titularidad pinta para Oscar Jiménez y bueno como recordaremos el América march invicto en su competencia después de vencer al equipo de Toluca. El equipo de Pumas por su parte, los dirigidos por Rafa Puente vienen de vencer al equipo de Necaxa y ahora ante el América buscarán sacar el triunfo. Y bueno amigos el partido entre América y Pumas lo podrá seguir por la señal en vivo de tu DN en este caso va por el canal 5, el canal de las estrellas o el canal 9 y dará inicio a las 7 de la noche. Cracks hemos llegado al final de este video no olviden dejar su like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.